Unas 200 personas, la mayoría miembros de los pueblos originarios de El Salvador conmemoraron el sábado la masacre de miles de indígenas por fuerzas estatales en 1932 con una peregrinación con antorchas. La matanza se dio tras una insurrección popular encabezada por indígenas y campesinos suscitada en rechazo a una reforma que los despojó de sus tierras comunales y a un fraude electoral. Entre enero y febrero de 1932, el dictador Maximiliano Hernández Martínez aplastó la insurrección indígena y campesina causando entre 25.000 y 32.000 muertos, según diversas fuentes. La Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador reveló en un estudio realizado en 2007 que en el país centroamericano hay alrededor de un millón de indígenas que representan el 17% de la población.